en este gran programa de verdad a mí me da mucho gusto porque estoy recordando grandes temas del señor Héctor Tricoché en esta mañanita, pero bueno el show debe continuar, vámonos rápidamente, quiero presentar un tema para ustedes en esta mañanita de parte de mi gran amigo Richard Mr. Acústico y esto se llama y dice así algo de mi amigo Richard Mr. Acústico el señor de la elegancia desde Metepec, México para ustedes hoy hago el amor con otra persona hoy no más tóxica tóxica hija de Calimán por siempre tuyo es la tóxica de Carlos Bobadilla mi cuerpo se da y el alma perdona y la soledad este también para Daniela Zambrano saludos para la banda del cubilete Tula Tula Hidalgo Colonia Barrio alto 100% Tula Hidalgo Juan Duran toda emoción lo dice la verdad es que miento que vivo pensando hoy hago el amor con otra persona cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se para emoción cuando quisiera también ver el tiempo correr ya no sé quién me amó qué aprendí yo no sé desde entonces que entiendo se vive el amor cuando acaba el placer sigues dentro de mi pecho y vivo recordando cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo puede que no seas tú pero es a ti a quien amo con carejes amor curaré trato de engañar a los de Facebook este de Richard la que no me saque de la transmisión de todos modos me saca y te lo voy a entrar no hay pedo ok y hago el amor con otra persona cuando al fin acabó la ilusión que inventé y se para emoción yo quisiera también ver el tiempo correr ya no sé quién me amó qué aprendí yo no sé desde entonces que entiendo se vive el amor cuando acaba el placer sigues dentro de mi pecho y vivo recordando cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando y cuando llega el deseo es tu nombre que llamo puede que no seas tú puede que no seas tú pero es a ti a quien amo a ti a quien amo porque es una obsesión lo que tengo 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 con tu amor otra persona estoy haciendo el amor pero te sigo amando ay mi cuerpo está presente pero mi corazón y mi pensamiento están ausente otra persona estoy haciendo el amor pero te sigo amando sigues dentro de mi pecho no te puedo olvidar sueño que te sigo amando sueño que te sigo amando sueño que te hago el amor quiero olvidar ay pinche no le den agua de calzón ese cabrón aunque quiera olvidarte aunque quiera negarlo oqui doqui entendido Richard aquí va contare que es amor jurare que es pasión y diré lo que siento con todo el cariño y en ti pensaré dejaré el corazón seré toda emoción hoy hago el amor con otra persona y no olvidaré cuando al fin acabó la ilusión que inventé acá me dicen que ya no no reacciona la cosa jajajajaja bueno ahí va y está para la tóxica González y para Carlitos Bobadilla Richard Miseracústico buenos días hoy hago el amor con otra persona y cuando llega mi compadrito Víctor Estrella buenos días puede que no seas tú pero es a ti a quien amo a ti a quien amo con otra persona con otra persona estoy haciendo el amor pero te sigo amando porque es una obsesión lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo, lo que tengo con tu amor con otra persona estoy haciendo el amor pero te sigo amando ay mi cuerpo está presente y esta para Linda buenos días Víctor Estrella se llegó el cabrón de cabrones el cabrón de la salsa Don Padrito Víctor si ves dentro de mi pecho no te puedo olvidar yo te sigo recordando ay pero te sigo amando sueño sueño que te sigo amando sueño que te hago el amor quiero olvidar mi dolor ay pero te sigo amando aunque quiera olvidarte aunque quiera negarlo yo ay pero te sigo amando fuiste mi mero amor el que me hizo mujer por eso, por eso, por eso yo ay bueno pues señoras y señores se fue hasta ahí la grabación en España oye abuela para otra persona hijo de... bueno